Hola que tal, es un placer saludarle este martes 14 de junio del 2011, que bueno que sea aquí con nosotros en el dictamen en línea, lo vamos a mantener bien informado. Durante su visita a la zona sur de la entidad veracruzana, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, acompañado del gobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa, anunció la entrada exitosa de México a la perforación y explotación de hidrocarburos en aguas profundas. A 101 kilómetros de distancia de Veracruz, en el Golfo de México inauguró formalmente la plataforma Centenario y luego abanderó el buque Tanque Centenario, el cual cuenta con una capacidad de 325.000 barriles naturales que servirá para transportar petróleo y sus derivados, particularmente refinados para el consumo de los mexicanos y representa la primera adquisición de Pemex en casi 20 años. Como estaba anunciado, la mañana de hoy inició el paro de transportistas como protesta ante el continuo aumento de la gasolina y dice que afectan su economía, además de elevar los costos de operación en el sector. Advirtieron que si no hay respuesta positiva, habrá de plantarse en el Distrito Federal realizando quema de autobuses. La manifestación se realizó en la avenida Rafael Cuervo a la altura de Puerto Seco, importante acceso a la ciudad de Veracruz, donde bloquearon tres carriles, lo que provocó caos vehicular y con ello molestias en automovilistas y transeúntes. A decir del presidente municipal de Boca del Río, Salvador Manzú Díaz, luego de la reunión con el secretario de Salud del Gobierno Federal, José Ángel Córdoba Villalobos, el día de ayer en la zona conurbada, será esta semana cuando se determinarán las fechas para la liberación presupuestal del hospital en ese municipio. Esta semana estaré yendo a México a una reunión con el Comisionado Nacional del Seguro Popular para que ya nos determine las fechas de la liberación presupuestal. Es el único requisito que falta. Ya tenemos todo el expediente completo para la autorización del hospital. Incluso la cédula de autorización salió no como para un hospital materno infantil, sino más grande todavía, un hospital general. Inicia el Ayuntamiento de Veracruz los trabajos del encarpetado asfáltico de la avenida España del fraccionamiento Reforma, con una inversión de más de 5 millones de pesos en beneficio de más de 8 mil habitantes de la zona, anunció la alcaldesa de este municipio, Carolina Gudiño Corro. Dijo que en esta avenida se pondrá pavimento asfáltico de 7 centímetros de grosor, por ser una avenida donde diariamente transitan cientos de vehículos. Las avenidas transitan miles de vehículos y es muy importante que puedan estar de forma adecuada. Esta obra que es la avenida España es en su totalidad desde donde inicia, que es prácticamente el municipio de la calle Américas hasta la parte de Bolívar. Posteriormente estaremos dando la continuación a la avenida Aéreos de Puebla. Será en mes y medio cuando queden instalados los 35 semáforos nuevos con los que contará el municipio de Veracruz y en tres quedarán instalados los semáforos que fueron retirados de la zona turística a lugares considerados como más conflictivos, informó el director de obra pública del Ayuntamiento de Veracruz, Jorge Baños, quien agregó que se han invertido un total de 5 millones de pesos. Mira, estaríamos hablando de unos tres meses más o menos. Estamos hablando de un mes, mes y medio para terminar los, instalar los nuevos y otro mes y medio para instalar los retirados. ¿Cuántos nuevos faltan en tu barrio? Faltan aproximadamente de 10 a 15. ¿De 10 a 15? ¿De 10 a 15 puntos? Son en otros puntos de la ciudad, en la avenida Bolívar, en Diasmirón, son puntos importantes, sí los grises, los nuevos semáforos. La temporada de lluvias llegó a lo que a decir del jefe de mantenimiento urbano del municipio de Veracruz, Juan Fernando López Ochoa, podría duplicar el número de hundimientos. Por ello trabajan a marchas forzadas para concluir con los trabajos de reparación de hundimientos en coordinación con el sistema de agua y saneamiento metropolitano. La zona linda, hacia lo que son todos los río medios, son las zonas más fuertes de la zona norte y la zona sí, porque tenemos también asentamientos diferenciales por instalaciones y malestados de lo que es Drenac y agua. ¿Es la principal asentación de Drenac? Por lo regular, el 50% de las causas son inducidas por las zonas que tenemos en toda la ciudad, o sea, zonas que causan estos asentamientos que van haciendo que poco a poco, con el paso de los vehículos, vayan cediendo los asfaltos. El presidente de la Coparmex en Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, coincidió con lo dicho ayer por el expresidente de México, Vicente Fox, que la iniciativa Mérida es solo una propina que le dan a México y dijo que dicha iniciativa no ha funcionado. El expresidente Fox tiene mucha razón, la realidad es que la iniciativa Mérida no ha funcionado, el dinero que nos prometieron tampoco nos lo han entregado, han entregado cantidades muy pequeñas, el equipo, el armamento que nos han entregado ha sido equipo utilizado ya, el equipo de desecho por parte del gobierno norteamericano, y aunque la iniciativa Mérida no viola la autonomía de nuestro país en materia de seguridad. Durante los recorridos que ha realizado personal del DIF municipal de Veracruz, en lo que va del año han asegurado a seis menores de edad que son enviados por sus padres a vender algún tipo de producto, lo que representa un peligro para la integridad física de los infantes, indicó la directora de la dependencia, Ángela Pereira Gutiérrez. Las zonas en las que se están manejando son obviamente las zonas más físicas, como las zonas de mercado, o zona del Zócalo, o malecón. Sin embargo, bueno, aquí lo que hacemos nosotros es invitarlos a que se inscriban con nosotros a programas que tenemos en el DIF municipal, con la finalidad de sacar a estos pequeñitos del ambiente laboral en las calles, ellos no pueden estar en las calles laborando, aquí es una invitación que les hacemos, tenemos nosotros programas, hay un programa que se llama Por los Niños. El tercer país que más recursos recibe anualmente el gobierno del estado para reducir el ingreso de droga a territorio estadounidense y minimizar un impacto interno del crimen organizado es México, por lo que el Congreso de Sanación ha solicitado que el Departamento de Estado incluya en la iniciativa Mérida medidas que indiquen los progresos en las metas estratégicas, debido a que hasta ahora solo se mencionan contratos con empresas, pero no se precisan los alcances de las metas. Se comprometen gobiernos y organizaciones civiles a donar 4.3 mil millones de dólares a un Fondo Mundial de Vacunas creado para proteger a millones de niños contra enfermedades como el sarampión, la neumonía y la fiebre amarilla. El primer ministro británico, David Cameron, anunció que su país proporcionará 1.3 mil millones de dólares de fondos nuevos hasta el 2015. Australia había anunciado el domingo que proveería 211 millones de dólares, mientras que la fundación Bill y Melinda Gates declaró que donará más de mil millones a la causa. El gobernador del Banco de México, Agustín Carson, arremetió ayer contra la falta de transparencia en el proceso de sucesión del Fondo Monetario Internacional y reconoció que, tras su encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, este no se pronunció ni a favor ni en contra de su candidatura. Además, en un arranque de sinceridad, pero también de realismo, Cárdenas admitió que la ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, tiene altas posibilidades de quedar al frente del Fondo Monetario Internacional. Antonio Nelson Ciña y Edgar Dueña, seleccionados, involucrados en dopaje por Clembuterol, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y han levantado la voz y no piensan dejar que sus nombres sean ensuciados. Una de las decisiones que podrían tomar jugadores o la propia Federación Mexicana de Fútbol es demandar a la proveedora de carne, que en este caso es la distribuidora ideal. Telma Herrera, abogada laboral, señaló que sí pueden demandar a la proveedora de la carne misma, que ya está siendo analizada para poder demostrar que fue eso la causa de dar positivo a los jugadores. Dentro de un mes, el matrimonio de Lucero y Mijares quedará totalmente disuelto. La pareja de famosos mexicanos, que estuvo unida por 14 años, ya acudió a los juzgados para comenzar con los trámites del divorcio. Después de tres meses de haber anunciado el final de una historia, se informó que la pareja acudió a los juzgados la semana pasada para las primeras firmas de consentimiento para disolver su matrimonio legal. Cada quien llegó por su cuenta y totalmente tranquilos. Y mire usted, Veracruz impulsa la creación de viveros para la producción de plantas regionales utilizadas en la medicina tradicional, con lo que se busca rescatar y conservar la práctica de la arbolaria en la entidad. La creación de estos viveros se promueve en todas las regiones del estado y funcionan en ciudades como Tuxpan, Jalapa y Papantla, explicó Jesús Barracán Flores, subdirector de promoción de salud de Veracruz, al participar en el panel Medicina Tradicional Indígena Perspectiva Intercultural de los Servicios de Salud de Veracruz, que se presentó como parte de la tercera edición regional del taller Jack F. Healy de Periodismo Científico. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerden que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!